Ok, yeah, uh, yeah, uh, me fui, yeah, uh Mi equino te encendía, es el ama caliente Hay mujeres coquetas y tigres valientes Que se arriesgan en la calle, el objetivo es el billete Que se han buscado el mazo y tienen oro hasta en los dientes Tan la chapi chapi, tú sabes cómo es la cosa Tu fantasía y pesadilla de tu esposa Y siempre está el corito de pasado haciendo bulto Y el jodedorquillao porque eso calienta el punto Nunca faltan los heiras que te están mirando mal Más nega no le pare porque aquí esto es normal Sobre todo cuando ven que te está yendo bien Y que tienes el bollote de papel etadiacien Con frecuencia los monos queriendo te hago a la fiesta Y si hablas con ellos, con todo el mundo te calienta Y si no damos cuenta que tú eres el chivate Será mejor que corras porque yo mismo te parto, modo Yo soy el chivate